525.600 minutos, 525.000 horas de paz 525.600 minutos, 525.000 horas de paz 525.000 horas de paz 525.000 horas de paz 525.000 hora de paz 525.000 hora de paz 625.000 hora de paz Sonríe Tres horas para la Navidad En la hora local Y desde hoy ya filmó sin un guión A ver si ahora mi producción No sale tan mierda Toma uno Rollera fina otra vez Surprender que un año dejó Sueldo, ma Al fin regresó Se desintoxicó Bien, ¿me hablas a mí? Señor, preparado Ya estoy enfocado Dios, por favor ¿Qué pretendes oír? Haré una gran canción ¿Tienes Su minas y el contestador? Este fue un viva invernal Ni siquiera sé si esto funciona Amor, amor, ¿dónde estás? ¿No quieres contestar? Soy ma Queríamos llamar y decirte amamos Te echaremos de menos Cindy y la familia mandan amor Oh, ¿llegó la sanduichera? Desconectala Si pretende salir Oh, y mar Oh, y mar Que pena escuchar que morir se fue Bueno, se la vi Deja que sea lesbiana Hay más pecesitos en el mar Mamá Dinos, por favor ¿Qué pretendes oír? Haré una gran canción ¿Teléfono? Sí ¿Quién es? ¿Quién es? Noche buena ¡Jodis! Estoy abajo ¡Hey! ¿Royer me contestó? No, fui yo Tírame la llave La noche ya va a enloquecer Tal vez Tardaré ¿Tardaré? ¡Jo, jo, jo! ¿Cómo te tardarás? ¡Un Benchín! Chavos, ahí les voy ¡Mierda! Quiero la renta ¿Cuál renta? La renta no hay que no les cobre ¿Cuándo te compraste? ¿Cuándo te compraste? El edificio Recuerda su casa ¿Cómo olvidaré? Tú, yo, Colin y si maurin La reina del carnet Aún eres hoy su productor No, ¿quién me despidió? Aún sales con ella Hace un mes me abandonó Se enamoró ¿Quién? Pues no Joan La renta, muchachos ¿Es ya o tendré que desalojarlos? Voy para allá Se va la luz Se va la luz Parece infección Siento que no puedo más Y ya no hay tiempo Pagando a Dios ¡Mierda! ¡Mierda! Tomo alguna canción Con entonación Si mis cordas ya No suenan bien Tanta nota inversa Mata mi fuerza Para hacerte cielo al ver ¡Mierda! ¡Salve sin frío! ¡Que bien elegimos! ¿Cómo pagaremos? ¡Cómo pagaremos! ¡Cómo pagaremos! ¡¿Cómo pagaremos! ¡Qué tal no hay! ¡Fremímos abuelas! Cómo prender el fuego cuando no hay que quemar Usted los incertó en el tragados Cómo generar galones, tierra color y cerveza azul Hacer combustiones y viones Cómo pagaremos, cómo pagaremos, cómo pagaremos Llegará En esta memory soy yo, Joan, tu nuevo productor a un turno Hey, 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 ya comiste, hablemos de eso, Morín, cariño Llevas un día sin comer, ni que fueras a vomitar El labio digital no se explota del todo A lo mejor salió una hechizada ya ¡No llames a mar! Cómo persistente tu luz cuando aquí la ley es caro cruz Y esta noche es cruz Jogar de ese hogar me debo acostar Qué malestar y, oh, me siento fatal No lo veo ¡Me mareo! Cómo pagaremos, cómo pagaremos Cómo pagaremos Cómo pagaremos Cómo pagaremos Alison, nena, te oyes mal Alison, nena, te oyes mal ¿Qué tipos esos dos pardingratos? Ya verán Desde nuestra boda valí Pero los ayudo lo sé a la larga Cuéntate la música Aprende la pasión ¿Qué te hace un teatro? 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 Cómo pagaremos ¿Qué te hace un teatro? 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 Ponte a tocar con frontación a la opresión Nunca pagaremos, nunca pagaremos, nunca pagaremos Renta mal, renta mal, renta mal Renta, 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 renta no animar Deszos no apres, nunca pagaremos ¡Gracias! Ahora ya... Joaquín ¿Sigues entero? Creo que sí ¿Les diste dinero? No, no tengo que Pero mi abrigo sí ¡Esto nos faltó! ¡Navidad llegó! Soy ángel Ángel Pues sí Un ángel de primer nivel Yo soy Tom Collins Tu árbol Que bien Hay que curarte la rodilla pues Provivir quién es junto esta noche Si mi cuerpo provee Un lindo hogar Parecida que se aloja en mi interior ¡Como el mío! ¡Pasémosla bien! ¡Ponte un gabán! ¡Tengo plan! ¡Tengo capital! ¡Pero mis amigos esperan! ¡Te alina el rubor! ¡Que vengan todos ojos! ¡Que no quiero oír! ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Dónde vas? Por el llama ¿Cómo nos ves? Supongo que no querrás a ver su performance de hoy o a cenar Sumbi En mi captura va a ser ¡Tú sí! Toma tu acétate Tomo a Roger Abril su novia le escribió Tengo sida y tú también Las venas se abren el baño ¡Eh! Te vengo a ver más tarde Pero... Cambia de idea Tienes que salir de casa Haré una gran canción Antes de... ¡Si! Te busco... Gloria... Canto... Antes del fin... Gloria... Canción para heredar... Si... Te canto... Con paz final... Gloria de esta linda fachada Que perdió su oportunidad Cantó, él tenía el mundo a sus pies Gloria en los ojos que amaba Que amaba Sí, cantó más que un destello diatral Buscó en el ocaso Cantó en mi vida Otra más se va Se va Gloria Primera Gloria Eterna Gloria Gloria Siento una canción Un abrazo de eterna verdad Un canto acerca de amor Gloria Desde el fondo del alma Mi alma Y sí Y cantó Antes que el virus gané Gloria En el agua Al ocaso Canto que salve otra Vida Más Se va Y así poder aceptar el final Se va ¿Qué te faltó? Prendela Tú eres la Estás semblando Es nada No hay calefacción Y me ha bajado un poco La presión Prenderías libertad ¿Qué me ves así? Nada La luna en tu pelo Yo te conozco ¿Puedes sola? No he comido nada hoy Pero al menos mareada Ya estoy ¿Qué? Nada Tu sonrisa me recuerda Siempre le recuerdo Ah Y ella A ver Pero está muerta Se me apagó Qué mal que murió Prenderías mi vela Sí Ah Se escurró La infelada Me gusta Entre mis dedos Ya veo Muy bien Adiós Ya se te apagó No No viste ni gran huaca Yo a ti te he visto En cierta ocasión Cuando solía salir Ya se apagó Me muero Aquí estaba Cuando apenas llegué Es puro Que no lo tiré ¿Tiré? Mis nalgas Vamos Ya son En la calle No ¿Por qué crees? ¿Qué? De nuevo me ves Soy no Si estás muy bien Se te ve Digo ¿Tú te pareces? Como a la muerta Solo a sonreír Pero yo te he visto Nuestro ojo En el cap Plus Club Yo bailo Ahí vas tú Ayúdame Sí Un tipo Te amarró Por la paga Pues no te reconoces Sin las cadenas Prendamos La vela No prenderás Mi vela Todo Todo eso Te va a matar Eres una menú No lo soy No aparento Mierda Diré Apertando el mar También yo me he portado Tenía tu mismo temblor Pues tengo frío Solí sudar Me acatarré Acatame Yo era un nado Cierta vez me debo Premiar ¿Qué es esto? ¿Qué? Es una cultura Enfrentamos La vela Ay, ¿qué le has hecho A mi vela? Ya no hay cerillos Muy pronto verás La luna está aquí Nada de luna Esa luz Es que filma en un edificio No, dame Mis manos Escribí Y tú Grandes Como mi padre Quieres bailar Contigo No Con mi padre Soy Roger Me llaman Me llaman Mi 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 Hola Hablas a casa de Maureen y Joan Deja tu recado y no olvides La luna a saltar Mi performance en protesta Por el desalojo de indigentes Y artistas del lote de la calle 2 Nos vemos a la medianoche Entre las avenidas A y B Después hay fiesta en el Life Café Bien, Joan, adiós Llame a tu pupete Escuché que estás de Manager o algo Que recuerde que las madres solas de Harlan Requieren su ayuda legal Daisy sabe nuestra agenda O Alfredo de Ponrich O a Inila del municipio en un tris Vamos al spa de fiesta Eso, si el senador sí quiere ir La audiencia A mi niña Y mami iniciará su audiencia Comienza el 10 Te quiero El 6 Solo tú ¿Harul? Escucha Es como en un mes Y mami está nerviosa No lo estoy Por mami mi niña Sin tatuajes por Dios Y cómprate un vestido Ten felices Y brasier Y brasier Les presento a Tom Collins El género en computación El maestro El anarquista vagabundo Que corrió desnudo por el Partenor Café con Marlboro Bananas por montón La caja de Goldbox Se hará relis Gilendo el fin Es San Nicolás No aplaudan más ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ses meses después? Sí ¿Te pago un chupe? Noche de paz Que robaste de MIT Me echaron por mi tesis De la realidad actual Quiero impartir a una mude clase De vano de universidad ¿Sigues guardado aquí? Estoy esperando Lo que ustedes quisieran Buenas noches hoy Después del show de Marie Ven a Life Café ¿Y con qué? Joven es Nuestro mesé Y más esta Navidad Un gran talento Comparable con su caridad Nuevo miembro del Alphabet City Avantgarde Ángel Tu amor Chuna ¡Uy! ¡Ja, ja! Es hoy por ti Mañana por mí Estoy por ti Mañana por mí Su ritmo hay que escuchar ¿Fuiste a trabajar? A buena suerte me encontró En la calle 2 Una tipa en su limosín Se acercó Dijo Nena De piedad Porque no vivo ya El perro de vecino Ladra con brutal cerquedad Esta aquí está Evita Ha de callar Si tú puedes tocar Sin descansar Quiero al ladrarte Con obsesión Y así morirá De la exaltación Estoy por ti Mañana por mí Estoy por ti Mañana por mí Me contrato Mil verdes Me garantizo Pago Y profina Por la diversión ¿Quién pudo pensar Que iba a funcionar? ¿Cómo que estoy aquí? El tan es también Más allá En vuelta en gloria Evita A toda prisa La orilla La orilla De una Alta cornisa Guatema y Luis En total depresión Salto hacia el vacío Desde su balcón Estoy por ti Mañana por mí Estoy por ti Mañana por mí Luego de can Me encontré un galán Que recortía Que mía Pobrecisada Mamá lo arropó Pendo y lo curó Todo funcionó Y ya volví a caminar Estoy por ti Mañana por mí 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 Al mundo pase Eh patán Si tu pobre Baja ya de mi red sobra Esa forma de tratarlos es exactamente Contra lo que Maureen protesta hoy Close up Benjamín Goffin III, nuestro excompañero Quien se casó con Alison Brady De los reyes de Westport Y después de comprar su suegra el edificio y el terreno de al lado Con la ilusión de hacer un Cyber Studio Maureen lo que quiere No es que cambie de actitud Es su foro ya A donde fue plan Y a donde su pasión Y los sueños que persiguió Soy el dueño del terreno Y yo puedo hacer con él lo que Me convenga Que Jesús no ven La renta no esperes cobrar ¡Cobramos! ¿Tu promesa qué? ¡Esto no va! ¡Nuestro pongo un plan! Para no pagar Lo sabía El barrio se mejorará y pondré Un sitio que les gustará Sus sueños serán Una gran verdad Espere ¡Muchachos! La moda virtual La moda virtual Piénsenlo, siéntalo ¡Un enorme estudio! Y no les cobraré El contrato El contrato queda así Se quedarían aquí Sí, sí, sí Llegamos a un acuerdo Necesito que Mauri cancele su protesta ¿Por qué no se oye? Te mandas y llamas a la policía Ya lo hice ¿Y están listos? Pero mis socios prefieren Que no se haga ruido Para que vayas a su nudo En la maldita colonia Para después irte a ver En la tele, ¿no? ¿Pero que no quieren filmarse? ¿Grabar? Tendrán en donde hacerlo Su sueño aquí se logrará Si piensan defenderlo ¡Espere! ¡Muchachos! Verán La magia de un estudio En donde trabajar Y cobrar Ven houses pagarán Con renta a nuestro lugar Ya no protesten Y lo tendrán Verán ¿O se van? ¡Ah! Pueden vivir en prosa ¡Ven caso! ¡O abrazo! Lo que me recuerda Tenemos los granos que hacer esta noche Todos los que quieran Pueden venir Pero vivir es un grupo de gente Que lucha por su vida No tendríamos que quedarnos mucho La protesta debo salvar ¿Royer? No soy muy buena en sociedad ¡Piwi! Déjalo, tiene otras cosas en que pensar ¡Esperen! ¡Ven! Ya veremos, ya veremos, me encantan heredar. Y así entro al abismo, el lote, donde está montado parcialmente un pequeño foro. Ay, bien. ¿Para esto, Pian Harbar? ¡Toma a Mark en picada! Saldrá de esta con vida. ¿Mark? ¡Hey! ¿Y qué no te hablaras? Es Morín siempre nos hace algo así. ¡Ya cuéntate un técnico! Bien, pues, justo... ¡Espera! Ya lleva tres horas de retraso. El sabio sí sirvió, pero el cable... ¡Ah, de otra manera! ¡Pruébalo! ¡Dí algo! ¡Uno, dos, tres! ¡Qué original! ¡Qué anormal! ¡Qué mal! ¡Qué irreal! ¡Pincha y mal! ¡Me enojé y llora siendo ineptitud! ¡Este micro está mal! ¡Me congelo y es más! ¡Para darme la puerta estás tú! ¡Quieres enloquecer! ¡Un ángel encender! ¡Y te quieres tragar un espadín! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Es un truco, no ves! ¡Y es el Tango Móvil! ¡El Tango Móvil! ¡Es un turbio y oscuro baile! ¡Tu alma te come! ¡¿Por qué no?! ¡La piel te carcome! ¡Ella no es así! ¡Y te quema y te ve! ¡Ya no quieres volver! ¡Y después jura ser su rey! ¡Okey, te entiendo al fin! ¡El Tango Móvil! ¡El Tango Móvil! ¡No recuerdas que hace fuchero y te dice... ¡Puchi! ¡Nunca! ¡No recuerdas como al besar dudó! ¡Dos! ¡Puchi! ¡Y su amor te provoca calor! ¡Cada vez pone pausas! ¡Te engañó con algún amor! ¡¿Me engañó?! ¡Ah! ¡Anda! ¡Ah! 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 ¿Con quién aprendiste a bailar, Talmo? Con el jefe de embajador de Francia en su cuarto en el instalado para niñas. ¿Y tú? Con Sarita Sardosky, el jefe del rabino de la secundaria juez, ¿cómo se? Es rabo y de espaldas. A ver, ponte tacón. A ver, ponte tacón, al menos sentando allí. El tango morir, bailarás por tu vivas de sol. ¿Prefieres gozarla? ¿Por qué no puedes dejarla? De la oficina, lo sé, aunque yo me haga güey, deberé sufrir en subvención. ¿Por qué la amamos así? Si es tan obsequio, sufrir. ¿Pruébalo otra vez? Mi morir. ¿Sabes? Siento alivio. Siento horrible. Hola, nena, estamos... ¿Qué? ¿Cuchi? Nunca me habías dicho cuchi. Bueno, ya está. No importa. No importa. El tango morir. No importa. No importa. No importa. Steve. Gordon. Alex. Sue. Hola, soy Ángel. Tom. Collins. Soy Paul. ¡Empecemos! Aquí tú y yo, tan solo aquí. Mark, Mark, soy Mark. Esto es todo un gran sistema. Intégrate, Mark. Comencemos con nuestro lema. Perdónate para sobrevivir. Disculpa, Paul. Yo tengo conflicto con él. El lema, mis células T. Su alimento tal bajo. Ajá, y Gordon. ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien. ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien. ¿Solo así? Pues sé lo mejor. Porque el temor... No se necesita, Dino. Vivo así. Sospecho que algo por aquí no va, porque acostumbro a creerme intelectual, pero trato de entender que hay otra verdad. No hay elección, no hay emoción, no hay más que hoy. Sospecho que algo por aquí no va, porque acostumbro a creerme intelectual, pero trato de entender que hay otra verdad. No hay mucho esperanza. Pero bichos que me digan, y poniéramos a creerme, pero sin ver y sin ir, mía, consagro. Pájame siempre que las leyes a mí y no me alivara Vaya como mi, vayamos a un mar y no te vas a entrar Que el dinero me importa, siempre me deja letar ¿Quién estarás tan bien si me quieres testar? Por favor, ahora, te vas a ir a lugar Si te vas a dejar paz y no volver a la caridad ¡Pero me alivara! ¡Mías! ¡Ha! ¡Wow, wow, yeah! Me señalan desde la entrada, la exconente que marcó Conecto a la cima, y en la calle todo ¡Vamos! ¡A un lugar! ¡Ajá! ¿Quieres salir? ¡A un lugar! ¿Quieres pagar y acusar? ¡Yo, mamá! ¡Vamos! ¡A un lugar! ¡A un lugar! Por la noche, tu pasión De este deseo, de cromo y veón Me recuerda mi hogar Con los niños y el d'or Busquemos un par Para conseguir olvidar Para borrar los ayer y los buscas Hoy, mamá, amor, ahora, en esta luz, en esta luz, en esta luz, en esta luz, en esta luz. A tu amor, a tu amor, por favor, solo tu sabes que hoy ha venido a Dios, ya vence a un lugar. En un lugar, si vente, a un lugar, venme en mente. A un lugar, si puedes ponerme en un lugar, entrar, entrar, entrar. ¡Gracias! En un lugar, si vente, a un lugar, tu mirar y vete yo. Te debería yo, si te debería yo. Otro lugar, otra ocasión, podríamos volar a tener compasión, cantando una canción, cantando al revés, quieres probar mi error, hoy no, tal vez después, tal vez después. Si me puede duelar, podría arder, pero sanar, al aprender que no hay futuro, ni ayer verás, vivo el momento cual final. Aquí tú y yo, tan solo aquí, perdóname, para sobrevivir, no hay elección, no hay opción, no hay más que hoy. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo me equivoqué y siento como te Guántate, guántate Me permite simplemente una cena Oye, tu amor, no te lo más quietes Verá, donde de ti se quebará Que no me desmaza, esto es miedo Y muero, y de corrida, y de enfermedad Debo ir, y de corrida, y de corrida Y de atrás Y la comienza del mar 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 Joan, ¿dónde está el escenario? ¡Gracias! 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 Con ustedes El performance De morir Anoche Tuve un sueño Estaba en un desierto llamado Cyberland Hacía calor Mi catiflora se ve agujerada Y yo estaba sedienta De la oscuridad Salió una vaca Elsa Le pregunté si tenía algo de beber Habló Me prohíben producir leche En Cyberland En Cyberland Solo bebemos Coca-Life Y dijo No nos queda más que la luna saltar Lo real Fue clausurado Graneros Pozos Espacios De arte Y lo suplieron con Ficción Y ley Y vida Virtual 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 Pero hay solución No nos queda más que la luna saltar Yo debo salir de aquí Es como estar amarela en un camión Entre bombas Molotov A punto de ir al barranco Empujada por un Vicky Mouse Yo Tengo 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 ¡Qué poder! Esa luna saltar No nos queda más que la luna saltar Entonces, un perro bulldog entra. Su nombre, ahora lo sabemos, es Benny. Gracias. Y aunque alguna vez tuvo principios, los abandonó para vivir como el perrito faldero de una muy aliderada alca de la revolución. Uno, dos, tres. Yo no, dijo Benny, como el gato, si se fue al tejado. La vaca está nerviosa. Al plato y la cuchara los desalojaron de la mesa. Y la vaca sufre hoy por su leche y por la luna, como a él le sucede cada mes. Pues, ¿quién quería huir de ese gran Cyberland? Bella prisión. El plato y la cuchara quisieron regresar y tocaron en mi pareda y les grité. Largo del patio, cubiertos, al fregarero. ¡Pipam! Subir es la salvación, Elsa, me susurró. Y tengan fe y es aún sedienta, seca, 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 seca. Seca, 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 seca. Toma leche. Y me agaché y me agaché y me agaché y puse mi boca en su suave ubre y proveí la masa azucarada lente que he probado. ¡Súbete! Habló. Y mientras una luna de cielos seguía sobre Cyberland, tomamos impulso y garrafamos, alcanzando hasta el cielo, estrellas, astronautas. Y desperté cantando. ¡No nos queda más que la luna saltar! No nos queda más que la luna saltar. ¡Sáltala! ¡Sáltalo! ¡Mujan conmigo! ¡Mujan conmigo! ¡Mujan conmigo! ¡Mujan conmigo! ¡Gracias! ¡Mujan conmigo! ¡Mujan conmigo! No señor, esta noche no salga por favor, no haga más escándalo, ¿eh? Comprenda que mi cliente dije, no me importa macha. ¿Y yo que salí en satél? Se aplasta ahí sin consumir. No es así, no es así. Pedí un té y no me gustó. ¡No lo pagó! ¡Ah, sí! ¿Y qué hace un rico en sus cinco en el live café? ¡Oh, no! ¡Señores, honremos al juez! ¡Ok! ¡Ay, güey! ¿Benjamin Coffey en el café? Yo propongo brindar aquí por el show de Maureen. ¿Qué función? ¡Sí, cabrón! A los yuppies burló y ni hablar de los pobres. ¿Cuántos boletos sí vendió? ¿Y Muffin? Allison. ¿No llevó? Hubo una muerte en casa y se quedó. ¿Quién fue? Nuestra... Akita. ¡Jepita! Mimi, hay que ver... A una niña como tú salir... Con los vagos que no saben cumplir. ¡Únense si yo soy el que desea poder ayudar! ¿O de verdad quieres cohabitar? Con gente gris que se mea en tu portal. Podemía, Podemía... Palacia que falló... Esto es Calcuta. ¡Boemia murió! ¡No! Amados míos, hemos venido a darle a Dios. ¡Fue con Dios! ¡Fue con Dios! ¡No hubo caridad! ¡Para la hija de... ¡La verdad! ¡Fue con Dios! ¡Fue que aquí, celebramos Navidad! ¡Fue con Dios! ¡No hubo caridad! Para la hija de... Voy a brindar, apuestalas por la Vivoen. ¡La Vivoen! ¡La Vivoen! ¡La Vivoen! ¡La Vivoen! Por ellas inspirados y de pinta construyendo de la brada la fe de expresar de comunidades. ¡La Vivoen! Por el contra del poder en lo que se desquidencia. ¡La Vivoen! Por las pensiones, pensiones, las muchas dimensiones. ¡La Vivoen! Por estas ovaciones, intradiciones, imprecisiones, rebeliones al fin contra mi mamá y para el par. ¡La Vivoen! Y sin pasear, sin formalidad. ¡La Vivoen! Por salud, virtud, por lo que hace el club. ¡La Vivoen! Por opción, por información. ¡La Vivoen! Por otras que separen, por segundos, otros dos. No ellos ni quién. ¡La Vivoen! ¡La Vivoen! Por chuve loca, lecho en forma ilegal. Por yoga, por yoga, murarros que se enserían. Por pieles, por nidos, por la comida indú. Por huevos rancheros y valla añeño. ¡La Vivoen! 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 Por marihuana, por asumirnos como un día a fin, no se ve bien, no se ve bien, no se ve bien. Muy fuerte la muerte del Boeja, un chocá instantáneo comenzará justo al final de la cena. Muy fuerte la muerte del Boeja, bailarán a sudarse en calidad de la paz, efectivamente. Marco, veníamos cuidar acerca de su incapacidad para obtener una erección, el día sacroso. Y moririosos, de las infantes en las que hoy no se ve a ellos, el canto es que iban los americanos al revés, a través de mi estacionadora, acompañada de un chévere eléctrico. ¿Usted jamás aprendió a soltar? Tu novio no conoce de mí, eso se acabó. Y lo quieres dejar así, el tiempo ya pasó. No creo que quiera contigo, ya se decidió. ¿Y dónde está él? Está... Ajá. ¿Dónde está? Quiere tratar de hacer una evocativa y agridulce canción. ¡Eh! Pero que no nos recuerde al vals de Museta. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Ah, qué es lo que se puede hacer! ¡Ah, qué es lo que se puede hacer! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! Y Juan Luis nos contará sus señas anartistas. Y muy bien agradezco por ganar la construcción del equipo de la EPIC con el MIT. ¡Eh! 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 ¡Viva el ganador! ¡Lucha! ¡La cuenta! ¡Vivo de cada sueño de ti! ¡Me invitaste para ignorarme así! ¡He tratado, no me engaño! ¡Tengo nunca, soy humano! ¡Ya no hay tiempo, ha volado! ¡Y mis fantasias quieren a otro igual! ¡Ay, como digo! ¡Tengo bronca! ¡Como digo! ¡Alto! Hora de mi A, Z, T ¡Tú, sí, tú y mí! ¡Como digo! ¡Soy un caos! ¡Yo ya no sé cómo darme! ¡Toma unos cuantos pasos! ¡Ya no sé integrarme! ¡Debería! ¡Yo decirte! ¡Debería! ¡Yo decirte! ¡Te diré lo de la vela! ¡Fue por volver a ti! ¡Cuando me quemó la piel! ¡Me recordó como reír! ¡Debería! ¡Como digo! ¡Como digo! ¡Como creyente! ¡Siempre encarte! ¡Siempre… ¡Siempre siento! Ciento… ¡Oh! ¡Qué Ukraine! ¡Esto pasa! ¿Por qué? No sé, ya voy, creo que sea, quiero cambiar, que sobrevuelo, que al caminar, labios y brazos al empezar, labios y brazos al terminar, pues ya voy. Somos, oh no, ya sé, no sé qué, ni por qué, no sé, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. ¿Ya quedó? Sí, tú también, quiero que hagas tus maletas. Puchi. ¿Por qué? Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, por los que viven conmigo, consumados por morir. ¿Por qué? Sea que sin mancha, sea que nos apunte a la sierra, nadie por él. nadie por él. Nadie por él. Hay alguien que sigue en la tierra, hay alguien que siga detrás, hay alguien que sea asexual. Tírame la red, tráncame la red, el intenso de la guerra no es la paz, es la creación. La protesta persiste, el árbol de navidad arden llamas, la nieve baila. Desatentos, Roger y Mimi comparten un pequeño y amoroso beso. ¡Viva la triboel! ¡Viva la triboel! ¡Viva la triboel! 31 de diciembre de 1989 Cuatro de mis mejores amigos han sido diagnosticados con VIH Este podría ser el año en que pierda a uno de ellos También este podría ser el año en que pierda a todos 525.600 minutos, 525.000 horas de paz 525.600 minutos, ¿cómo se mide un año más? Acabo de recibir una pésima noticia No sé qué voy a hacer Tranquilo, esto es día tras día, por unas horas No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé, en tardes, en desayunas Pujadas, en furor, en risa, en placer 525.600 minutos, ¿cómo mides un año de ser? Que estará hoy, que estará hoy, que estará hoy, que estará hoy en el amor, tiempo de amor. Tiempo de amor 525.600 minutos 525.000 para estaciones 525.600 minutos 525.600 minutos 525.600 minutos 625.000 para estaciones 525.000 para estaciones 625.000 para estaciones ¿Por qué no están trabajando luego? ¿Dónde andan? El tiempo se va Se están vistiendo Así que hay que vestir para asistir a una fiesta Que sea criminal La podrá sacar de su clase Pero clase no le puede sacar Y ahora se me pido Me escogedito Es por tan bien No tendrán su zapato La zona muy bien, aún no Soldado fuerte con metal Empezamos muy mal Igual que mi exnovia Nena, estás ahí Contesa, mi amor ¿Te encuentras bien? Te estimeo No está bien Quiero tu perdón ¿Te encuentras bien? Voy sin control Pero sí puedo aprender Si me aceptas, yo Me escravizaré Te beso las botas Y te beso las botas Verás que sí te obedecer Eso suena muy bien Suelo Ahí, quieta Sigue sus broncas Con amigos El buffet Tiene esperanza y ya Pero si no ¡Fuerza! Al día hay que amarrar y tirar Y atar la bestia ya Ojalá ¿Y ya? Yo debería de irme Pero olvidé ¿Cómo hay que empezar? Algo comienzo a sentir Pero no sé decir Si escapar Como idiota de ir Ayer pensaba en desistir Decir adiós Pero por fin se ve un año feliz Un año feliz Por Pop James Bob Y pusei calor En vivo ¿Oh sí? ¡Qué bien te ves! También fui niño scout Y niña perunes que halla mal Que amones, Peynzy Y Martini Sólo hay más champán Agitado No motivo Estoy en el portal ¿Y tú dices va? Solo son dos minutos para el plan No veo a los demás Bueno, el Spider-Man Un burla no soy yo Firmaré el contestador Con mis sorpresas hay que ver Las doce se empiezan a encender. Mike es la bruja mala de Holmes, tu madre. Felices fiestas desde Scardale. Genial, el filme de las protestas se televisó. Hasta papá dice Musseltoff. Cariño, llámalo pronto. Mamá. Margoé, Alexi Downing, The Buzz Light. Uy, el show más sucio. Tus tomas de la protesta. Genial, tienes chamba. Tele, pronto, te mandaré contrato. Kerching, kerching. Marquis, llámanos ya. Al 322-2322. O al 627-6212. O al 33-3212. O mando un email. Busquemos promotores. Busquemos. Esto es traición. Un sueño es así. Sí, es televisión. Y yo soy la razón. El que adivina al fin del plan de Morby. Ajá. Hay que hacer otra proqueta. ¿Qué? Debes que ahora la filmará. Marlución. Marluyo. Un, dos, tres. ¡Abre el sesamo! ¡A lo feliz! ¡A lo feliz! ¡A lo feliz! ¡A lo feliz! Fue gracias a ti me hiciste sentir. ¡Sentí! Y no a ella hasta me convenció. ¡No fue lo que a ella a ti me pareció! No puedo olvidar la maldita atención. Mar, ¿qué no me piensas firmar? Ya voy. Lamenté las terribles circunstancias de la semana anterior. ¿Lamentar? ¡Bloquearse por dos! Yo con gran orgullo y en honor a CyberArts. Una llave de dos. ¿Qué honor? Ya no me queda más pila. ¡Tómalo de nuevo! Esta es para la foto, para la prensa y ya. ¡Eso es soñar! Desalojarme por seguridad, hay que cimentar y regresar. Por eso estás en este lugar, en vez de con fobri en este hogar. De hecho prefiero pasármela aquí que pues por... ¡Ahorrate tus discursitos, cabrón! Y me hiciste en un sextanto acaso, a no que obedezca con tus encantos. ¡Encantos! Te digo que vestías ayer. ¡Y vamos a trabajar! Y casi con pie, mi espalda dolió la mesa en su cielo. De gritar, no soy tu puta, después yo pa' qué. Si es un novio, no sabe quién fue tu ganado. ¡Solo soy su lobo, ¿qué me puedes borrar? ¡Felete! ¡Qué manera de empezar el año! Sean pacientes, pues su gato murió. Mi perro, pero igual me agradezco. Mi gato cayó, fue y trance infernal. Son... ¿Cómo sabes que se... ¡Eh, eh, eh! ¡Champán, champán! Pues claro que sí. ¡No, pero ni por ti! Propongo una promesa... ¡¿Qué?! Al hacer un año feliz... ¿Lo qué? Al hacer un año feliz... Al fin será un año feliz. Ya, ya, ya. Día de San Valentín, paneo sobre el lote vacío, Roger se la vive en casa de mi mi donde lleva ya casi tres meses, aunque sigue diciendo que va a vender su guitarra y se marchará de aquí, aún está celoso de ver. Solo Dios sabe donde andan Golis y Ángel. Puede ser en un nuevo complejo cerca del río o en una suite en el plaza. Morín y Joan ensayan. ¿Qué? ¿Otra vez desde arriba? Dije que no. Claro, eso sí se siguen hablando esta semana. Y yo, yo estoy aquí. En ninguna parte. Y el texto es Cyber Arts y su patrocinador corporativo, Cray Communications, quieren mitigar las protestas de Nochebuena porque eso es tan difícil de entender para ti. Simplemente no fluye por mi lengua. Me gusta mi versión. ¿Tú? ¿Vestida como pájaro carpintero? ¿Protestando contra los carpinteros que están trabajando en el lote? ¡Es metáfora! ¡Qué brillante! ¡Ya basta, señorita universitaria! Desde Año Nuevo no he dicho ni pío. Te he dejado dirigir. No me he puesto los aretes en los pezones porque te da asco. No me he quedado bailar esa noche en el clítoris club porque tú quisiste que regresáramos a casa. ¡Está asco que te ando con la tipa vestida de látex! ¿De eso se trata? Pues siempre habrán mujeres de sida del látex que tratarán de ligarme. ¿Qué puedo hacer? Cada día que salgo a caminar, oigo gritos, ¡eh, nena! ¿Qué tal? Desde la pubertad los miran sin piedad. Si no, chicas, no puedo evitarlo. Es normal, no lo tomes mal. Y recuerda que soy tu nena. Tenme por lo que soy, por lo que debo ser. Y si te importa hoy, tenme, nena, o vete. Tenme, nena, o vete. El sol no alumbrará un tigre en su presión. Tu diva brillará, nena, siéntelo. Yo ya te di mi amor en cariño, si no hay rencor. ¿Quieres palma igual que yo, nena? Ven por mí, o vete de aquí. Con tu corazón en tu, mi nena. Tenme por lo que soy, por lo que debo ser. Y si te importa hoy, tenme, nena, o vete. No sé, ignorar lo que soy. No es lo muy buena que soy. No hay más por discutir. Porque al final, ¿quién tiene aquí? ¿Quién? ¿Quién tiene aquí? No hay más por discutir. No hay más por discutir. Mi sufrimiento. Saldrás sin red, no sé saltar. Porque el orden es mi pasión. Sueño contra bastar, nena. Es pegar sin parar, de elaborar. Como a ti, pero no a tu tal. Este es el sueño y mis impulsos, nena. Puedes ver que cumplo mi deber. Satisfacción es lo que promete. Tienes suerte, nena. Hátenme por lo que soy. La trompada. Por lo que debo ser. ¡Esto! ¡Y muy posesiva! Si me importa, voy. No quiero estar en la parte. Veme, nena. ¡Se quiera, se quiera! No más. No aguanto ni una más. Me voy. O te tratarás, nena. Que cosas con ellas. Mira. Mira. No sigas atrás. Tenme por lo que soy. Por lo que debo ser. Por lo que debo ser. Y si te... Si te importa, voy. No aguanto. Tenme, nena. Tenme, nena. Tenme, nena. Nada. O vete. ¿Se vas tú o me voy yo? Tú. Gracias. Gracias. ¿Dónde estabas? Perdón, se me hizo tarde. Sí, sí, ya sé. Te olvidaron las llaves, ¿no? ¿O fuiste a caminar? No tenías que ayudarle a tu mamá. ¿Cómo está, Beni? Me voy a trabajar allá arriba. No, espera. Te debía yo decirte... No importa. ¡Feliz primavera, eh! ¡Faltas! La tierra de siela se mueve. Si faltas hay flores, semillas que renacerán. El sol caen. Los sueños van, el desperta. Si faltas las aves podrán ser. Yo muero. Yo muero. Si faltas. Si faltas. ulfo. El sol caen. Los sueños van, yo muero, faltar, la luna anima el mar, yo muero, faltar. Los sueños van, yo muero, faltar. Si faltas, hay tato, olfato y pulso. Si faltas, observo, avanzo, respiro. El alma añora y llora. Si faltas, la vida caminará. Yo muero, si faltas, si faltas, sin faltas. ¡Gracias! 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 Ángel fue una de mis mejores amigas. ¡Qué bueno que es Halloween! ¡Qué bueno que es Halloween! Porque era la fiesta que más le gustaba. Supe que nos llevó a la vida. Supe que nos llevó a la vida. Supe que nos llevaríamos bien desde el momento en que nos conocimos. Recuerdo esa vez que ese esquínger la estaba molestando. Ella le contestó que era mucho más hombre que él. Y mucho más mujer que cualquiera que pudo haber tenido en su vida. También está esa vez que se encontró un grupo de turistas. Y ellos estaban petrificados porque, ah, obviamente estaban perdidos. Y B, probablemente nunca en sus vidas habían hablado con un travesti. Y él, ella, simplemente se ofreció a escoltarlos fuera de Alphabet City. Después los dejó que se tomaran una foto con ella. Y les dijo que les ofrecía encontrarles la Estatua de la Libertad. Mucho más original que cualquiera de nosotros. De un mantel viejo que encontraba en la calle, se hacía un vestido. Y sin duda al año siguiente podías comprártelo en carro. Nena, siempre dijiste lo afortunada que eras de que fuéramos amigos. Pero los afortunados éramos nosotros. Nena, siempre dijiste lo afortunados. Tienes amor en esta calle y saved мирos. Y con miles de locos. Sé mi amante, y te cubriré. Déjame entrar, soy tu inquilino. No tengo mucho con qué cooperar. Pero con besos te pararé, te querré y te cubriré. Creo que es en serio, el amor no se compra. Pero sé que se renta, terminemos con trato de amor. De este amor. Yo siempre he llorado, algo tan cierto, algo así. ¡Gracias! 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 Sincronización Andrea Morales Herman Cáñez www. produ Korempleto! Euro Shipman Los 35,634,525,000een Te buscan Hola, hablo Marco Vene ¿Está Lexi? No, no, no lo interrumpas Solo dígale que voy a llegar un poco tarde Es que estoy en el... Sí, sí voy a llegar Sí, ya firmé el contrato Gracias, adiós ¿Cómo llegamos hasta aquí? Paneo sobre la iglesia de la Dios ¿Cómo he llegado? ¿Cómo fue? Fiesta Fue la Navidad ¿Cómo una noche helada pudo arder así? ¿Cómo una mañana de paz? Ser tan cruel Años enteros caen en el salón de visión de mi vivir Y cuadros de la noche que amé Por siempre pasan incluso en mi mente Ay, Max en 3D Ay, qué poético Ay, qué patético Porque Mimi a Roger eligió Y Colin se detuvo Junto a Ángel y su tambor Porque falló tu equipo, Morin Porque soy el testigo Y cuando atrape todo en fin Volverá mi soledad Y se acabó Un auto por tu guitarra y ya te vas Pues sí, me largo para Santa Fe Te quedas con tu rica chón Dijiste que no le hablarías más Después ¿Quién dice que puedes decir a quién le habla ella o no? ¿Quién dice que puedes meterte en otras vidas? ¿Quién dice que te habla a ti? Volíamos pelear ¿Quién habló? Jamás admitió que yo existo Siendo así Insistiendo en no sufrir la presión Del amor ¡Esto por favor! Ella se va de la que se va de la que se lo daba a mi parte ¿Quién dice que a mi parte? ¿Quién dice que a mi parte? ¿Se lo dice a quién? ¡A quién ya! ¡A quién ya! ¡Buen día feliz! Yo lo sé, me prometieron no pelear por mí, por favor, no puede ser, te marchas, no puede ser, se fue, no puede ser, el grupo murió, ángel nos enseñó el amor, no puede ser, que no sea así. No puede ser, ser, adiós. Cuchi, te extrañé tanto, extrañé tu olor, extrañé tu boca. Bebé, ¿qué pasó? Nada, Cuchi, nada. ¿Cómo que nada? Me mordiste a la cara. Claro que no. Claro que sí, chichita, gracias. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, 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 no. Tomarme con eso Ya voy Ay, muy buena conmigo en Santa Fe Si ya lo sé, ay Mimi La dejaste escapar No jodas, Mark Como se fue, ángel Tal vez lo sabrás Si te enfrentas a tu dolor Si quieres intentar Le darás sentido a su adiós No hay nada en su adiós Estás cabrón Hay tanto por qué vivir Por mí, por Mimi Y mi cara con su cruz Como tú Mira quien me dice Sé lo que sé, lo que hacer ¡Sí, Mark! Tal Mark ¿Quién es? Mark sabe filmar El tal Mark vive al filmar Y Mark adora filmar ¡Mark huye al filmar! ¿De qué? De ver su fracaso De verse tan solo De ver su verdad Una ficción Sí, una ficción Con razón Siempre preguntas Que hay que sentir Que contradicción Tú pretendes crear Observar Pero evitas sentir Cualquier emoción Será porque yo Sobreviviré ¡Solo yo! Pobrecito Mimi adora a Roger Y Roger tiene celos O temor Por su Mimi Mimi se me mata Mimi adelgazó Corre el tiempo de Mimi Roger Volta al corredor No, ya no No mal, ya no ¡Eh! Para alguien Que siempre ha sido abandonado ¡Mira quien abandona todo! Y para alguien Que tiene espíritu comunitario Que se siente Quedarse con su cama ¡Solo! Perdón Te llamo Odrio el otoño Se huyó Sí, se huyó Tú no quieres Alguien A quien tengas Que perder No me quieres Ver morir Viene a concluir Aquí Dime Despido Se acabó Vengamos Adiós Adiós amor Adiós Despido Venga gloria Te voy No me toques No me toques Que es total terror Tengo que salir de aquí Hay un lugar Te ayudan Sin drogas Aquí me despido Aquí me despido Se acabó Digamos Adiós Adiós amor Aquí me despido Nos vemos Enfermedad Ey, ey, ey Largo de aquí No doy limosnas, ¿ok? Pues no que descanse en paz Dije Lárgate Gay Qué manera tan extraña De mandar un tipo al cielo ¿Sabían que no podré Liquidarles El entierro? No te preocupes Yo pago ¡Eh, tú! Relájate Qué bonito ser rico ¿Te cae? Habré de informarte Que pagaste el velorio De aquel Que mató a Tucán Mugre perro sangrón No te preocupes Le pago Y vamos a tomar algo Yo no puedo Tengo una junta Güey, vamos Son Marjol de Poder Regresamos contigo, Alexi Las vainas vampiros Desempleadas son compulsivas Tu valoras de borriche ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estoy haciendo? ¡Cálmate ya! Regresa ya A trabajar Deja de pensar Lo que dolió Lo que guardió Ya se va Hay que aguantar Y si vives en América Al final es el milenio Si vives en América Tengas tu alma y el poder Y cuando vives en América Las finales del milenio Y cuando vives en América 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 Y cuando vives en el milenio Al final es el milenio Si vives en América Y cuando vives en América Y cuando vives en América ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, por Dios, una pedra. Debería yo decirte. Debería yo decirte. Como digo, ven y nunca fué. Sí, lo sé, lo sé. Como digo, yo me fui. Mas nunca te dejé. Sí, lo sé. Debería yo decirte. Como digo, te amo a ti. Pues, ¿quién te crees, Mimi? Escapándote de mi guitarra y de mí. Espera, lo tendrás que oír. Es mi canción, es un año al fin. Mirar, me he podido olvidar, dijimos adiós. Me venció, se quedó. Tu mirar, aquel capaz de cautivar. La noche en que llegaste a mí, cuando hay luna veo tu mirar. ¿Cómo te dejé partir? ¿Cómo te dejé partir? Si adoraba retenerte. Algo me faltó decir. Un día más quisiera pedirte. Hay algo más por decirte. Si yo tengo tu mirar. Porque el tiempo hace pensar. Porque el tiempo hace pensar. Y es que tú eres esa canción. Que te clave el final. Como digo, hoy te digo, siempre te he amado. Y lo ves en mi mirar. ¿Cómo te dejé partir? ¿Cómo te dejé partir? Iba por un túnel. Y vi una luz. Se los juro. Ángel estaba ahí. Dios mío. Y se veía bien. Me dijo, volteate, linda, porque es tu canción. Está empapada. La fiebre se dé Ya no hay futuro De ayer real Qué bueno que hoy no es el final Aquí tú y yo Tan solo aquí Perdónate Para sobrevivir No hay elección No hay opción No hay más que hoy No hay opción No hay más que hoy No hay un saludo No hay más que hoy ¡Muera almas que andas! 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 ¡Muera almas! 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 Y bueno, quiero felicitar a la escuela de Chicago School por todo este gran trabajo, hacer un musical requiere muchísimo esfuerzo, ustedes lo ven ahí, pero hay muchísimo esfuerzo atrás, hay muchas horas de estudio, muchas horas de... de ensayos, de cansancio y Guadalajara tienen que apoyar el teatro, tienen que ir a las obras de teatro porque el teatro nos transforma, porque esa es nuestra misión como actores de teatro, contarles historias para que ustedes se identifiquen, para que a ustedes se les mueva el corazón, si no, no tiene sentido, pero necesitamos un público, necesitamos público en los teatros, entonces aprovechen cuando vengan obras de teatro, cuando las escuelas presenten sus trabajos, y por qué no, por qué no se inscriben a una escuela de teatro, el teatro nos salva, el teatro nos salva, estamos en una sociedad tan deteriorada que el arte es uno de nuestros grandes salvavidas, entonces no lo duden, si tienen esa cosquilla de hacer teatro, pues aquí hay una opción, inscriban, inscriban a sus hijos o inscríbanse ustedes, el teatro siempre está abierto para todos, muchísimas, muchísimas gracias, es un honor de verdad haber estado aquí y muchas felicidades a cada uno de ustedes, gracias por su pasión, gracias por contar esta hermosa historia, y estoy segura que Jonathan Larson está aquí, estoy segura. Gracias. Y bueno, tiempo se amó. 525.600 minutos, 525.000 horas de paz, 525.600 minutos, 525.600 minutos, 525.000 horas de paz, En Cristo placer, en 525.600 minutos, hoy vives un año de ser. En Cristo placer, en 525.600 minutos, hoy vives un año de ser. En Cristo placer, en 525.600 minutos, hoy vives un año de ser. En Cristo placer, en 525.600 minutos, hoy vives un año de ser. En Cristo placer, en 525.600 minutos, hoy vives un año de ser. En Cristo placer, en 525.600 minutos, hoy vives un año de ser. En Cristo placer, en 525.600 minutos. 525.600 minutos. 525.600 minutos, hoy vives un año de ser. En Cristo placer, en 525.600 minutos, hoy vives un año de ser. En Cristo placer, en 525.600 minutos, hoy vives un año de ser. En Cristo placer, en 525.600 minutos, hoy vives un año de ser. En Cristo placer, en 525.600 minutos, hoy vives un año de ser. En Cristo placer, en 525.600 minutos, hoy vives un año de ser. En Cristo placer, en 525.600 minutos, hoy vives un año de ser.